Mi voz es Me claves que por él será Decirme nada más Utenemos las tías más la vida Por la vida A poinada A poinada Acobo hacerse Orle escreca para la ola Acobo, deses, No te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas No te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!